Este es el buzón. 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 El buzón. Este es el buzón. Este es el buzón. Sí, el buzón. Buzón de quejas. ¿Y usted, tiene alguna queja? Basura de todo tipo. Imperfecciones en el asfalto. Unos cables hechos nudo y colgando. Y agua sucia estancada. La colonia Australia tiene problemas de baches, de luminarias, de cables amarrados. Pero lo que usted, lo que usted no sabe, es que en este lugar pasó algo. Algo que tiene a los habitantes de este sector atemorizados. Estas medidas de seguridad en las casas tienen una razón de ser. Llevan dos ocasiones, dos violaciones en esta calle. En una situación fue en plena calle y otra fue dentro de una casa. El señor toca la puerta vendiendo bolsas de basura. La señora deja medio abierto el portón. Y el señor se mete detrás de ella. Mete a su niño en una bolsa. Y la amenaza con que, pues, si dice o grita algo, va a matar al niño. Eso fue dentro de la casa y afuera de la casa. Lamentablemente los vecinos no pudieron hacer nada porque ella dijo, no griten, no hagan nada, no salgan porque el señor está armado, me va a matar. Los vecinos nada más hablaron por teléfono. Nunca llegó la patrulla. En la calle Francisco Narro Oriente, de la colonia Australia, existe el escondite perfecto para los maleantes. Animales muertos, basura, es lo que se tira aquí en este arroyo que representa un foco de infección y también un peligro en las noches. Pues, gente pasa por aquí y no se ve nada. Mire, como ven, yo vivo a la orilla del arroyo. Pues, casi la mayoría de la gente viene a tirar basura. Que no es, ¿verdad? La basura pasa aquí lunes, miércoles y viernes. Hemos visto hasta vecinos que vienen y tiran la basura y que no es, ¿verdad? Porque, pues, toda esa basura, pues, a todos nos hace daño, no nada más a las personas que estamos en la orilla del arroyo. Pues aquí, como ven ustedes, ¿verdad? Es un lugar de bastante peligro. Estamos aquí en un lugar que no tiene cerca. Estamos aquí cerca del arroyo, donde, aparte de todo, hay víboras, ¿verdad? Es un lugar peligroso, muy peligroso. Y los muchachos que por ahí se dan a la fuga, ¿verdad? Pues se corren al arroyo, corren al arroyo. Y aquí ha habido señores, ¿verdad? De que vienen, pues, con su raya del trabajo y por ahí los asaltan. Y ya nada más vienen por ahí corriendo, de que ya los asaltaron. No nos damos cuenta ni a dónde se van. Las casas abandonadas son otro problema aquí en la colonia Australia. Por ejemplo, en esta casa, se reporta que entra y sale un hombre sospechoso. ¿Y usted tiene alguna queja? Reporte sus quejas a través de nuestras cuentas de Facebook. O bien, envíenme un mensaje directo a mi cuenta personal de Twitter, arroba EduardoSanStar. Reportó para ustedes en la cámara Antonio Chaires, Eduardo Santos, Noticieros Televisa. ¿Y usted tiene alguna queja?